Como que me dio hambre Vamos por... A ver que encontramos ¿Galletas? Oh, 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 oh Che, 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 un señor ¿Qué hubo? Yo soy Santa Y esas galletas son para mí Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Ah, auxilio, me desmayo Santa, tráeme un regalo Neta, tantas canciones, tantos ritmos, tantos beats Y escoges un meme del 2019 ¡Tamal, chavo! ¡Qué rico se me antojó un tamal! ¡Tamal no de tamales! ¡Tamal de... ¡Tamal, chavo! Perdóname, Santa Por favor, es más, el próximo año me pongo a escuchar más tus canciones ¡Ah, chirrión! ¿Mis canciones? Pues sí, nada más escuché poquitas Pero esa sí, no me perdí a tus historias Eh, la de Kiko, el Botas y Chucky Es mi favorita ¡Oh, oh, oh! ¡Nombe, chavo! Te estás confundiendo de Santa Aquel es Santa Fe Clan ¡Ah, usted es el santa de... ¡Ey! Mírame Gordito Un vestido de rojo Parece carne de trompo ¡Bruh! ¡Ay, yo siempre pensando en comida! Soy el Santa Claus ¡Achis, achi, los mariachis! ¿Y el otro cómo se llama? Santa Fe Clan ¿Y qué tiene de diferencia Santa Clan y Santa Fe Claus? ¡Ah! Que él es cantante, músico y sabe improvisar ¡Ah! ¿Y usted no sabe? No sé, aunque sea improvisar ¡Ah, güey, güey! Soy Santa Todo lo veo, todo lo puedo Y si no, por lo intento ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, improvise con que me va a traer regalos ¡Ja! ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Regalos! ¡Regalos! Eh, como me confundiste Te voy a traer una colcha San Marcos ¡Jo, jo, jo! ¿Viste? Rima a regalos con San Marcos Sí, pero oigan ¿Cómo que me va a traer una colcha San Marcos? Pues sí, me confundiste Mínimo tráigame algo de París ¡Claro que yes! ¿Algo de París? ¿Sina? Una tela, un hilo ¿Qué se te ofrece? ¡Jo, jo, jo! No, Santa Otra cosa ¿Qué te parece algo de Viena? ¡Ándele! ¿Algo de Viena? ¡Viena! ¿Dentro del tianguis? Eh, ¿qué se te ofrece? ¿Un pandelote? ¿O hasta la nueva película del Spider-Man? Recién sacada de Cuevana ¡No, hombre, Santa! Eres más codo que mi tío Cuando no quiere cooperar para la cena navideña ¡Ándele! Le voy a traer polo carmón Mmm, pues mínimo Para que se arme la carnita asada Oye, Santa ¿Y tú tienes muchos clones? Es que yo he visto a muchos Santa Claus en supermercados En plazas comerciales y así ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nimbri! Esa es gente que se disfraza Pues para llevarle alegría Felicidad a la gente que va pasando ¡Ah, con razón! Sí, porque a veces unos ni se parecen ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Santa! A mí me gustaría ser como usted ¿Tú también quieres llevarle alegría y felicidad a la gente? No Es que nada más quiero trabajar una vez al año Pero mira, 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 mira Cómo vuelve la paz de Santa Claus ¡Oh, oh, oh, oh! Ábrale la pispa y viene bailando a Santa Claus ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!